saludo amigos como están ustedes soy Jairo Cuba y vamos a estar conectados por aquí haciéndole algunos comentarios con relación a lo ocurrido recientemente en el mundo del boxeo teníamos tiempo sin comunicarnos con ustedes pero le hemos dedicado mucho mucho entusiasmo a la página web boxeoplus.com que tiene información actualizada en el momento en que ocurren los hechos pues bien hoy les voy a hablar del mismo tema que se hizo recurrente durante estos últimos 15 días la situación del Canelo Álvarez pero no les voy a hablar de la pelea con Callum Smith que en lo particular no me satisfizo no me satisfizo porque aspiraba un poquito más de Callum Smith se me pareció salvando las distancias a lo ocurrido con Rocky Fielding me parece que un pugil como Smith con una altura privilegiada no utilizó el jab dejó que el Canelo entrara fácilmente a su guardia que le cortara el ring que le cortara la distancia y en verdad creo que es poco lo que se puede comentar hasta el momento el mexicano Canelo Álvarez se ha convertido en el verdugo de los pugiles británicos mencionemos solo tres o cuatro el Ian Smith que es hermano de Callum su última víctima del pasado sábado Amir Khan y pongamos a Rocky Fielding también en total se ha enfrentado a seis pugiles británicos pero como le decía el comentario de hoy no lo quiero circuncribir al tema del resultado del combate sino más bien a esa discusión que siempre está en el ambiente con el tema del Libra por Libra bueno muchos afirman que después de este combate el Canelo debería ser reconocido como el mejor Libra por Libra otros insatisfechos con el rival no creen que el Canelo aún merezca ese privilegio lo cierto del caso es que el Pugil Tapatío todavía tiene tiempo para convencer a quienes están de su lado y a quienes no yo creo que todavía le hace falta un combate de envergadura y no sería precisamente con Gennady Golovkin a mi manera de ver las cosas, mi modesta manera de ver las cosas creo que ya el kazajo no tiene el nivel competitivo que aspirábamos frente al Canelo Álvarez y lo decimos por los combates tan complicados que tuvo con Daniel Jacobs y que tuvo con Sergei Derivyachenko entonces da la impresión de que el nivel de Golovkin ya a los 38 años está mervando nos gustaría, sí, quizás verlo con Caleb Plank donde el Canelo tendría muchas posibilidades de demostrar todo lo que es frente a un Pugil que superaría en experiencia pero sería un muy buen termómetro en la categoría del peso super mediano donde hay otros rivales importantes como el caso de David Benavides y no precisamente el turco Amni Yildirín que bueno, el pobre de verdad ha tenido que soportar todas estas circunstancias que han venido rodeando al Canelo Álvarez pero ni siquiera se le concretó la subasta ni la pelea obligatoria y ahora al parecer para salir de eso de una buena vez por mandato del Consejo Mundial de Boxeo porque ahora también Canelo tiene el título del Consejo Mundial de Boxeo bueno, a lo mejor en marzo pelea con Yildirín y sale de eso definitivamente pero quisiéramos verlo en las próximas fiestas patrias mexicanas con un Pugil del nivel de Caleb Planck creo que frente a Benavides, yo creo que el equipo de Canelo no lo está considerando pero frente a Caleb Planck yo creo que sería una pelea interesante otra pelea que se plantea ha sido, aparte de la de Golovkin que esté en el ambiente y no les extrañe que finalmente la firmen ahora bien, quiero hacer una aclaratoria el propio Eddie Reynoso le declaró a la gente de SPN Knockout que él ve muy remoto que Canelo Álvarez pueda pelear en 160 libras lo ve muy remoto, lo dijo que no lo veía posible eso lo hizo en respuesta a una solicitud hecha por el campeón Welter Errol Spence quien había dicho, o habría dicho que quiere combatir con Canelo en las 160 libras si Canelo no está en disposición de pelear en 160 menos lo podría hacer con Gennady Golovkin y ojalá que no ocurra eso del cash way de los acuerdos que se saben después de los combates sobre el tema de pelear en un peso intermedio lo cual a Golovkin no le convendría y creo que no estaría en disposición y hacemos la alerta también para Errol Spence Errol Spence no puede ir más allá de las 160 libras ya subir de 147 a 160 así tenga problemas en las 147 ya es sumamente forzado y sobre todo pelear con un pugil del nivel del Canelo Álvarez de manera que no lo vemos en las 160 libras a menos de que su combate sea en un cash way en un peso intermedio más lo vemos en el peso super mediano donde Canelo obviamente va a tener que ajustarse a los tamaños de los pugiles pero ya él ha hecho varias peleas en las 168 libras y sería interesantísimo verlo frente a Khaled Planck por otro lado si ya Canelo no va a pelear en las 160 libras creo que lo más conducente lo más lógico lo más justo es que abandone esa división y le permita la posibilidad a otros pugiles que vienen en ascenso y que también tienen aspiraciones de ser campeones mundiales con relación al tema de el mejor libra por libra miren yo me voy a decantar por lo siguiente para este cierre del año 2020 yo creo que merecidamente en este momento el título de libra por libra lo cual se ha convertido en una especie de ranking mundial para la crítica especializada bueno ya yo creo que es suficiente con ser el mejor libra por libra de cada división pero bueno está bien para darle mayor emotividad al tema de la competencia está bien la situación del libra por libra y eso no es nuevo eso ha existido siempre pero yo en este momento yo creo que haciendo justicia en este momento yo me decantaría por Naoya y Nube como el mejor libra por libra del momento y no quiero con esto restarle méritos al Canelo Álvarez porque todo lo contrario creo que ha sido un pugil con una malla maravillosa carrera pero tiene tiempo como les digo tiene tiempo para demostrar y callarle la boca como él dice lo mismo dice a sus adversarios yo creo que Naoya y Nube ha demostrado frente a rivales altamente competitivos subiendo de categoría que merece ser el mejor libra por libra y no demeritarlo por ser un peso pequeño Naoya y Nube venció a Lonito Donner venció a a Jamie McDonough venció noqueó a Manny Rodríguez y recientemente viene de noquear a Andrew Moloney es decir no ha reunido no ha rehuido ningún rival y a todos los que le ha tocado los ha vencido entonces creo que merece por lo menos cerrar el año 2021 como el mejor libra por libra del momento queda la duda y quien sería el número 2 bueno estaría entre Terence Crawford y Saúl Canelo Álvarez yo en mi baremo particular tenía a Canelo en el número 3 y yo soy uno de los de las personas que más admira el talento de Terence Crawford pero así como se dice una cosa de Canelo también hay que reconocerla con Crawford Crawford tampoco ha tenido rivales de exigencia Crawford tiene que demostrar realmente que es el mejor 147 del planeta y ahí tiene la alternativa y la posibilidad de enfrentar de enfrentar próximamente a Aero Spence y dirimir realmente que es el mejor 147 libras del momento no me vengan con el cuento de poner a Crawford con Pacquiao porque sabemos que ya Pacquiao a pesar de todo lo que es y todo lo que significa ya no es el mismo peleador de antes para justificar una posición ni mucho menos con con Swift García que ya peleó que viene de pelear con con Aero Spence una pelea bastante competitiva no la pelea que los fanáticos quieren ver es Aero Spence con Terence Crawford y de allí yo creo que saldría el legítimo número uno del boxeo por los momentos creo que el Canelo Álvarez venciendo a Callum Smith de la manera en que la manera como lo venció categóricamente creo que merece ser el número dos en este momento y Terence Crawford el número tres y hay que tomar en cuenta también en esa en esa en esa selección al propio Aero Spence porque también ha demostrado no ha rehuido combate peleó con Sean Porter lo destronó del título y creo que merece ser tomado en cuenta también en esa circunstancia de los mejores libra por libra del momento hasta ahí me quedo porque incluir a Teófimo López porque venció a Lomachenko bueno esto no son esto no son no se está disputando títulos mundiales que yo te gané entonces tú eras el número dos en libra por libra y ahora yo soy el número dos Teófimo tendrá que demostrar pero que es lo que quieren ver los fanáticos entonces a Teófimo López frente a un pugil como Yerbonta Davis eso sería interesantísimo y eso serían los patrones para tomar en cuenta quienes son los mejores libra por libra del momento bien amigos hasta aquí este comentario este reencuentro fabuloso con todos ustedes aprovecho si no tengo otro video antes de enviarles un saludo un afectuoso saludo navideño que tengan una feliz navidad y un año nuevo con mucha salud hay que cuidarse muchísimo del COVID-19 hay que esperar que los procesos de la vacuna avancen pero lo más importante es que tengamos salud y tengamos muy buenos espectáculos les recomiendo que pueden visitar nuestra página web boxeoplus.com y también nos consiguen en las redes sociales concretamente en Twitter en Instagram y en Facebook como boxeoplus mi saludo fraterno para todos ustedes de parte de este su amigo Jairo Cuba y en Instagram